Gracias Estudios Centrales, ya estamos aquí en Casino Dreams, donde vamos a conocer cuál será la cartelera de este fin de semana que según lo que contaba Marcos Valenzuela, se viene muy entretenida. ¿Cómo están Marcos? Muy bien José, ¿cómo están ustedes? En sus casas, sí, se viene un fin de semana súper entretenido, de verdad que hemos conseguido una cartelera con grandes artistas en todo lo que es el género del humor y la música y este fin de semana no es la excepción. Se viene un fin de semana bastante popular donde nos vamos a reír junto a tres grandes expositores del género del humor acá en nuestro país, como es Los Atletas de la Risa, desde la calle la reventaron en el Festival Internacional de la Canción y este verano también lo hicieron en otros festivales a lo largo del país y nosotros ya lo tenemos consagrado acá este próximo viernes a partir de las 23.30 horas. Recuerde, el horario estelar de nuestros shows durante todo este mes vamos a llevarlo a cabo en ese horario. Así que cancelando su entrada va a poder reír de buena gana junto al humor sin censura de estos tres artistas nacionales ya consagrados. Que vienen prometiendo también una rutina nueva y además de una exitosa género que hicieron a nivel internacional. Así es, estuvieron recorriendo parte de Latinoamérica y han preparado una rutina exclusiva para recorrer ahora en Chile los Casinos Dreams así que de verdad nosotros estamos muy contentos que los vamos a tener este próximo viernes. Oiga, ¿le gusta la música ranchero mexicana o no? Por supuesto, me las bailo todas. ¿Todas, todas? No, no todas, algunas por algunas y no soy tan bailarín como usted. No, es bueno, es verdad, es verdad. El talento viene desde otro lado y, Marquitos, pero este fin de semana todos vamos a bailar, todos nos vamos a prestar para tener una noche excepcional junto a... A los charros de Lumaco. Así es. Este grupo ya consagrado en nuestro país, muy contagioso el ritmo que ellos provocan, que ellos animan. Contagian, de verdad que es una alegría escucharlos, una alegría verlos y este sábado no es la excepción. Así es que vengan a vivir la fiesta junto a los charros de Lumaco a partir de las 23.30. Recuerden el horario, por favor, y más información a través de nuestro fanpage Dreams Valdivia y a través de nuestra página web mundodreams.com va a obtener toda la información, todos los concursos, cómo acceder a las entradas, cómo participar con nosotros, cómo ganar los premios que entregamos todos los fines de semana. Así es que la entretención, los sorteos, los panoramas, los tiene Dreams, así es que los invitamos a vivirlos, a pasarlo bien, a disfrutar en este mediado de mes acá en Valdivia. Oye, Marco, y para venir a ver a los charros, ¿cuánto cuesta la entrada? ¿Cuánto cuesta la entrada? Claro, para venir a verlos. Solo accediendo al casino va a poder disfrutar de los atletas de la risa y de los charros de Lumaco. Reitero, 3.200 pesos, usted cancela, puede ser parte de los sorteos, puede entretenerse, puede bailar, puede cantar. Mucha sorpresa. No quiero adelantar más porque si no, no serían sorpresas. Pero de verdad, los invito a conocernos y a participar con nosotros de todas estas actividades. Entonces los shows gratis con solo entrar a Casino Dreams cancelando su entrada de 3.200 pesos. Así que los invitamos para este fin de semana. Humor, entretención, sorteos y mucho, mucho baile y entretención vamos a tener aquí en Casino Dreams. Así que los invitamos. No se quede en casa, que no sea un fin de semana fome. Venga a Casino Dreams y lo pasará increíble. Adelante, estudios.